El Dragón Bueno, pues entre otras cosas de amiguis de Wendy Guevara y amiguis de las pérdidas Recordemos que nuestra amiga Vanessa Labios 4K inspiró toda la semana para que se hiciera una marcha pacífica allá en Tijuana Esta manifestación se llevó el día de ayer Colectivos LGBT organizan marcha por la aceptación Y también por lo acontecido la madrugada del viernes 2 de febrero amaneciendo sábado 3 a la 1.30 de la mañana Recordemos que ese video que estaba en vivo con Vanessa fue la que demostró, fue donde todos vimos lo que aconteció textualmente Porque no hubo ninguna edición, porque lo estaba pasando en vivo Bueno, colectivos y población LGBTQI+, organizaron una marcha en apoyo a la influencer mexicana y creadora de contenido Que hizo muy famosa ya la frase de mujer La marcha fue el día de ayer jueves a las 10 de la mañana allá en Tijuana A las afueras de dicho hotel Ya ni para qué estar mencionando el nombre porque ya ven que pues nada más les está redando famita Pero bueno, la manifestación fue con el objetivo de pedir y exigir un trato digno y justo a las personas sin importar su identidad o su ideología de género Así es que fue textualmente como lo dicen No fue para las mujeres trans ni porque haya sido transfobia ni nada Fue incluyente Se incluyó a todo mundo para que todos apoyaran esta manifestación Porque al ser incluyente está incluyendo tanto a Juan y Pedro y a María Para que ellas también el día, el momento en que lleguen a necesitar u ocupar un apoyo Sepan que la organización o que toda la comunidad LGBTQI+, si sus familias y ellos no les quieren apoyar Nosotros siempre vamos a estar apoyando a las causas justas que sean exclusivamente justas Veamos un pequeño video de lo que sucedió ayer allá en Tijuana a las 10 de la mañana Se escondió en el hotel ¡Vanessa no está sola! ¡Se no está sola! ¡Vanza no está sola! ¡Vanessa no está sola! ¡Se no está sola! No está sola No está sola Aquí es cuando Empezaron a caminar allá afuera del hotel Llegaron a Palacio Municipal Donde Vanessa fue A levantar su denuncia Porque Si hay que tener respeto Solamente Se está pidiendo un respeto En ningún momento Vanessa quiere o quiso O lo hizo de la forma Para que puedan despedir A estas empleadas Vanessa no quiere que estas empleadas sean despedidas Presto que todo mundo Necesitamos trabajar Todo mundo ocupamos el billete El poquito Así es que Vanessa no lo hizo con el afán De que despidan a estas trabajadoras Pero eso sí Hay que tener muy en cuenta Que todo esto se puede evitar Si en Los ¿Cómo le puedo decir? Si en los trabajos Los empleadores No podemos decir los dueños Pero si los empleadores Que son de recursos humanos Te ponen O te dan Cierto seguimiento De trato Hacia las personas Hay que capacitar Hay que capacitar A los empleados Para que aprendan A tratar A todos A todos A todos Tanto a señoras adultas Tanto a gente Con sillas de ruedas Tanto a Hombres que se pueden De repente Muy agresivos O mujeres que se pueden Muy agresivas Así es que hay que capacitarlos Para que todos Todos puedan trabajar Y seguir con un México Libre de discriminación Libre de tanta violencia Que se da Y que se genera En los trabajos Así es que hay que estar Muy atentos Porque todo esto Puede cambiar Si hacen Si se juntan Para hacer talleres Donde Capaciten A sus empleados Para que la gente No esté tratando O menospreciando A sus prójimos Porque es ahí Donde empiezan Todas Todas Y cada una De las fobias En contra De las personas No exactamente Estamos hablando De la comunidad Porque Se habla En general Esta manifestación Marcha Pacífica Fue Incluyente Incluyendo a todos Porque también Recordemos Que todo esto Comenzó Esa noche Que Vanessa Se iba a presentar En un bar Que se llama Vigoa Como solo fue Una noche Pues ella Lo más lógico Era que se iba A quedar En un hotel Y pues Eligieron El Ticuán Donde la sacaron Casi casi A empujones Y en la madrugada Pero también Hay que ver Qué razón Tuvo el hotel Y qué Tanta razón Tuvo Vanessa Porque Vanessa Esa noche Nos mostró Cómo la recepcionista Le negó la entrada A sus peinadoras A sus maquillistas Argumentando Que no era Horario de visita Esto Esto se los tenían Que haber dejado Muy en claro Cuando hicieron La reservación Porque Si no Dejaban Entrar A la recepción Perdón Al peinador Y al maquillista A la hora En que ella Lo necesitaba Se lo tuvieron Que haber Hecho saber Desde un principio Si a lo mejor Ya no eran Horas de visita Pero El hotel Tenía Que Dejarle Muy en claro Eso Al hueste Que Las visitas Son de tal hora A tal hora Después Ya no Si ahí hubo Esa omisión Ahí sí Es culpable El hotel Pero Si no hubo Ese mensaje Antes Tienen que estar También Como sea Muy Muy vistos De qué es Lo que estaba pasando A ver Nos cuenta Cecilia Gracias por Apoyar a Vanessa Dios Las bendiga Claro que sí Gracias a usted También Por estar Apoyándonos Y por estar Apoyando a Vanessa También Porque siempre Recuerden Que solas Nunca vamos A hacer nada Siempre ocupamos De la demás Gente Nuestro amor Propio No nos Alcanza Cuando Existe Más Daño Por fuera Así es que Siempre vamos a Necesitar De alguien Más Y también Sus fans Le indicaron Esa misma Esa misma noche Que acusara A el hotel Que hiciera Una Desnuncia Por transfobia Y discriminación Pero también Pero también Como les estaba Diciendo En este momento Si el hotel Le dijo Antes Que había Un horario De visita Ahí es Donde No se pusieron Bien de acuerdo Y donde La transfobia O la discriminación Salen Sobrando Porque Si avisaron A lo mejor Se le olvidó Vanessa Pero lo más seguro Es Que no hayan Avisado Porque si le hubieran Avisado a Vanessa El horario De visita Ella Se organiza Para que la Arreglen Temprano Y se va Al Al bar O si no A la hora Que tiene que estar Ella se va al bar Y allá la arreglan Pero fue Falta de comunicación Precisamente También por eso Si se hizo La denuncia Es el llamado Para que Todo Todo lo que nos pase Alguno Alguna discriminación Algunos Algunos Algunas agresiones Que lleguen a tener Todos Recuerden Que dicen por ahí Que el que no habla Dios no lo escucha Hay que estar Muy atentos A todo este tipo De Mensajes De agresiones De lo que la gente Puede hacerle Les digo No estamos hablando Exactamente de la comunidad Estamos hablando En general Recuerden también Mujeres Esta seña Es la de Ayuda Ayuda Y que todo mundo Debemos de saber Que cuando una mujer O una persona No sabe esta seña Hay que siempre Siempre tratar De ver Cómo les ayudamos Porque Corren peligro Y recuerden que ahorita El peligro está Hasta en tu propia casa No estamos Tan seguros Ya en este México de ahora Pues sigamos Apoyándonos Sigamos Con estas luchas Sigamos Adelante Siempre Vanesa Que bueno Que ya estás Bien Esto ya pasó Dejaste un antecedente Dejaste Algo presente Para que Respeten A toda la comunidad Y a todas Las personas En general Y no se dejen Recuerden Hay que denunciar Hay que levantar La voz Por todo Acoso O toda Discriminación O toda Fobia Que nos Hagan sentir O percibir Bueno Pues cuídense mucho Excelente Fin de semana Es viernes El cuerpo Lo sabe Se cansa Mucho Así es que Hay que estar Muy felices Cuídense mucho Sean felices Disfruten Este fin de semana Hasta el lunes Yo no se reflejo En bolsa Pero si te vengo Que tan loco Que caigo el flow El put Y el porte Y la que pueda Que soporte No se me acerque Si no te hace el flow Muy malo Yo no quiero nada Serio Yo quiero Cuando ya